Música Mi nombre es Sandra Aranda, tengo 45 años, soy de Puerto Esperanza, soy empleada doméstica, ama de casa, estoy en pareja hace dos años con Lucas, tengo dos hijos, tres nietos. Música Enterarme de que fui ganadora de desafíos Comfort para mí fue una gran sorpresa porque a mí me anotó mi hija como un juego hace tres años y bueno, estaba desconcertada cuando me llamaron, quedé en blanco y le volví a preguntar dos veces para asegurarme que era verdad y sí, era verdad porque hoy están acá en casa, me trajeron los premios, son hermosos, nunca gané nada, siempre colaboro con la rifa y nada de nada. Me viene re bien, la verdad que te di esto, como bien dicen. Música Pocas cosas te regalen en la vida, más a mí que todo siempre me costó mucho, soy de las que creen que cuando uno tiene las cosas trabajando, una satisfacción más grande y bueno, así que que me regalen algo y lo más, la verdad que estoy muy contenta, muy contenta. Música Pocas cosas Y me anotó en internet y ya está, no tuve que pagar ni una cuota, ni nada. Sí, así que re bien, muchísimas gracias. Más agradecida con la familia PIC no pueda estar. Música Me parece por demás importante, porque gente como yo que no pudo comprarse nunca algo así de primera calidad, creo que sí, más vale que es importante. Y siempre en una casa algo está faltando, siempre está faltando, uno nunca puede estar completo. Y más si es un regalo, no sé, te tiene que pasar para saber lo importante que es para uno, te tiene que pasar, que no termine nunca. Música 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 Música